Con suerte salgo ganando en el duelo con Luciano Yo sé que también es hombre pero con suerte le gano Es rápido con las armas pero no hay más hombre que otro También yo soy suficiente para domar cualquier potro Luciano también pensaba en el camino a la cita Me batiré con Remigio como el honor lo amerita Remigio tiene lo suyo es alacrán ponzoñoso Así me gustan los hombres para matarnos sabroso Los dos llegaron a un tiempo donde hace cruz el camino Iban montados y armados como lo habían convenido Y esperaron un ratito para que fueran las cuatro Luego escuelearon sus cuacos y se dieron de balazos Los caballos se doblaron por las balas de sus amos Los dos hombres se arrastraron hasta chocarse la mano Y así murieron dos gallos que no nacen muy seguido Corren sillas de familia donde hace cruz el camino Corren sillas de familia donde hace cruz el camino Corren sillas de familia donde hace cruz el camino Corren sillas de familia donde hace cruz el camino Corren sillas de familia donde hace cruz el camino Corren sillas de familia donde hace cruz el camino Corren sillas de familia donde hace cruz el camino Corren sillas de familia donde hace cruz el camino Gracias.